¡Suscríbete al canal! Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. No olviden tener a la mano papel y lápiz para tomar notas y que nada se les escape. Con estos apuntes integrarán su carpeta de experiencias cuando termine cada emisión. De esta manera podrán presentarla en la escuela cuando regresen a las aulas. Nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente porque trataremos un tema muy interesante de la asignatura de geografía. Nos referimos al deterioro del medio ambiente con la finalidad de analizarlo en relación con la calidad de vida de la población en diferentes países. Recientemente leí una frase de Al Gore, político y filántropo norteamericano, quien dijo La contaminación nunca debería de ser el precio de la prosperidad. Con esas palabras se refería a lo que se conoce como deterioro ambiental. ¿Ustedes saben qué es el deterioro ambiental y qué lo ocasiona? Preparen su lápiz y papel que estamos comenzando. Vamos a ver el siguiente material para que podamos revisarlo más adelante. ¿Cómo están? Escuchen esto. México está en la lista de países cuyas especies son las más traficadas en el mundo. Como es el caso de las guacamayas. Loros, tucanes, orquídeas, monos, ocelotes, tarántulas y reptiles. De seguida sí se acabará la biodiversidad del país. Hola, Tralín. Hola a todos. Efectivamente, Edmundo. Acciones como esta ponen en riesgo la estabilidad de los ecosistemas y la supervivencia de las especies. Y no solo es el tráfico de animales y plantas. ¿Tendrás algún video sobre el tema? Claro, veámoslo. En las últimas décadas, como nunca antes, los seres humanos llevan a cabo acciones que afectan directamente la estabilidad de los ecosistemas y la supervivencia de las especies, incluida la propia. Algunos ejemplos de estas actitudes nocivas son el tráfico ilegal de la guacamaya roja. La guacamaya roja habita los bosques tropicales de Colombia. Por considerarla una especie exótica, los traficantes la comercializan a un alto precio en mercados clandestinos. Hoy en día, estas aves se encuentran en peligro de extinción, debido a esas prácticas. Además, extraerlas de su hábitat genera un desequilibrio en el ecosistema, pues las guacamayas cumplen la función biológica de dispersar semillas de muchas especies vegetales. Cuando buscan frutos para comer, mueven las copas de los árboles y tiran semillas que se esparcen en el suelo y que con el paso del tiempo germinarán. La mayoría de las guacamayas muere durante el traslado ilegal, pues las esconden en condiciones deplorables. El tráfico de esta especie también implica riesgos para la salud, porque puede transmitir virus, parásitos, bacterias y ocasionar alergias. La introducción de la tilapia en Xochimilco. La tilapia se llevó a Xochimilco para consumo local, sin embargo, es un ejemplo de daño por introducción de especies en hábitats distintos a los suyos. Se trata de un pez que beneficia económicamente a pescadores y comerciantes del lugar, pero afecta a la fauna del lago, porque acaba con los alimentos de los animales que lo habitan, como en el caso del ajolote. Una especie endémica que mantiene el equilibrio ecológico de Xochimilco y limpia el lugar de insectos. Además, por su capacidad de regenerar tejidos y órganos, representa un importante objeto de estudio para la medicina. La tilapia no tiene ningún depredador natural que regule el crecimiento de su población. Además, erosiona las chinampas para hacer sus nidos y en la búsqueda de alimento. La tala de selva en Madagascar Madagascar es una isla del sureste de África, habitada por una gran variedad de especies endémicas de flora y fauna. Es decir, que existen solo ahí. La tala inmoderada, principalmente por el avance de la agricultura en la selva, acaba notoriamente con estos recursos. Para generar espacios de cultivo, se talan y se queman áreas de bosque tropical. Cuando se agotan los nutrientes, se abandonan los terrenos y se busca otro espacio para volver a talar, quemar y cultivar. En Madagascar también existen maderas preciosas, como el ébano, de alto valor comercial, que son saqueadas para su venta ilegal. Todo esto ocasiona erosión, desertificación y degradación del suelo. Igualmente, la deforestación amenaza la existencia de otras especies que viven en los árboles, como el émur. Necesitamos cambiar nuestras actitudes depredadoras hacia la naturaleza. Claro. Por ejemplo, jamás comprar o vender especies endémicas o en peligro de extinción, sean plantas o animales. Ni llevarlos de una zona a otra, aunque sean obsequios. Tampoco tener animales exóticos como mascotas. Ni adquirirlos disecados o en partes. Y no consumir huevos de especies en peligro de extinción. Ah, fomentar un consumo responsable de los productos forestales. ¿Y ustedes qué acciones van a hacer para evitar el daño? Bueno, pues espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Como vemos, hay una relación entre el deterioro del medio ambiente y la calidad de vida de la población en diferentes países. Efectivamente, las alteraciones del medio ambiente han aumentado a causa de la demanda de alimentos y servicios por parte de la población que crece exponencialmente. Y por las actividades humanas que se rigen por el ritmo del crecimiento económico. Sin considerar el ciclo y ritmo de recuperación de la naturaleza. Lo cual ha llevado paulatinamente a la destrucción de los ecosistemas naturales, que en muchos casos es irreversible. Atiendan las siguientes preguntas. En cuanto formulen y escriban sus respuestas, no olviden guardarlas en su carpeta de experiencias. ¿Cuáles son los efectos del deterioro ambiental? En su localidad, ¿cómo se manifiesta el deterioro ambiental? ¿Consideran que el deterioro ambiental también afecta a las personas? ¿Por qué? Para profundizar en este asunto, no pierdan detalle del video que les presentaremos a continuación. ¿Qué tal? Espero se les estén pasando súper recontrame, Gabin. Trali y yo nos acabamos de enterar que va a haber un corte de agua en la Ciudad de México. Debido a la necesidad de realizar trabajos de limpieza en el río Lerma. Sí, hoy en día este cuerpo de agua es un depósito de basura doméstica y desechos tóxicos. La mayoría proviene de la ciudad de Toluca y de industrias a su alrededor. Esto ha disminuido el número de especies que habitan en el río y ha puesto en riesgo la salud de los pobladores del lugar. Pero el impacto por la contaminación no se queda ahí. Claro, los daños que originamos con nuestras acciones afectan a la naturaleza y a la sociedad. Provocan diferentes formas de deterioro ambiental y se relacionan entre sí, aunque no se realicen en el mismo espacio geográfico. ¿Podrías explicarnos más acerca de dicho vínculo y su impacto? Aquí tengo una cápsula sobre el tema. Veámosla. La población aprovecha y transforma los recursos naturales para cubrir necesidades de alimento, vestido, transporte, vivienda, entre muchas otras. Cuando la extracción y el uso de los recursos son desmedidos, puede ocurrir un deterioro ambiental, es decir, un daño que pone en riesgo los recursos naturales de manera momentánea o que se prolongue en el tiempo. Por ejemplo, el agotamiento de los mismos o que estos no alcancen a cubrir las necesidades de los seres humanos y de las demás especies, lo cual perjudica tanto a las sociedades como a los ecosistemas. Entre las afectaciones al medio ambiente están la desertificación como consecuencia de la deforestación, la sobreexplotación de mantos acuíferos y la extinción de especies, o en peligro de serlo, a causa de la caza furtiva y el tráfico ilegal. Estos impactos no son sucesos aislados. Todos se relacionan y se potencializan a medida que los seres humanos obtienen y transforman sin control los recursos naturales. Por ejemplo, la sobreexplotación de los bosques implica la pérdida de espacios verdes que captan dióxido de carbono y liberan oxígeno, y que son determinantes en la captación e infiltración del agua en el subsuelo, o la pérdida de hábitats, lo que obliga a ciertas especies a migrar a otros ecosistemas. Destruir las zonas boscosas también afecta el desarrollo económico y la salud de las comunidades. Sin vegetación, los seres humanos aumentan la posibilidad de que las generaciones futuras no cuenten con bienes indispensables, como oxígeno, agua, materias primas, incluso que tengan que migrar por la pérdida de fuentes de empleo y la escasez de recursos naturales. Por todo lo anterior, es indispensable hacer cumplir las leyes que protegen tanto el medio ambiente como el derecho de los pueblos a vivir con bienestar, llevar a cabo políticas públicas que fomenten esquemas de aprovechamiento sostenible y que todas las personas actúen de manera responsable con la naturaleza. Todo está conectado, Trali. Efectivamente, Edmundo. Nadie está exento de los efectos del deterioro ambiental. Lo que afecta al campo también afecta a la ciudad y viceversa, como ocurre con el desabasto de agua en la Ciudad de México debido a la contaminación del río Lerma. Bueno, pues muchas gracias por la información, Trali. De nada, Edmundo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. En todos los países del mundo, incluido el nuestro, se realizan acciones para disminuir la contaminación. Por ejemplo, en relación con la pérdida de especies y la tala inmoderada de bosques, que son manifestaciones del deterioro ambiental. Pero aún hay mucho por hacer. Conozcamos lo que un grupo de adolescentes está realizando en México para ayudar al planeta y contribuir a construir un mejor futuro para las generaciones venideras. Calle 11 hoy cruza con el Parque Virreyes. Esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de tener jóvenes porque me comentaron que están preocupados por el tema del planeta. ¿Cómo se dieron cuenta de esta preocupación? Alguien me decía que vieron una tortuga con popotes. A ver, David, cuenta. Yo estaba en el mar y yo vi una tortuga con popotes y la tratamos de ayudar. ¿Con popotes en dónde? En la nariz. Un popote. La tratamos de ayudar y no se dejaba hasta que un tipo se metió y le hizo así y mordió. ¿Le hizo cómo? Le hizo así, se lo sacó. ¿A la tortuga? A la tortuga y mordió a una persona. ¿Tú por qué estás aquí? Yo, la verdad... ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Constanza y tengo 12 años. Yo estoy muy preocupada por el planeta porque sé que todo es un ciclo y al momento de dar el ciclo, si nosotros afectamos a alguna parte de nuestro planeta, algún ser vivo, nos estamos afectando a nosotros mismos. ¿Cómo estamos afectando el planeta? Plástico, calentamiento, cómo comemos, cómo consumimos. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti? A mí lo que más me preocupa es de oír hablar a los adultos. Hay una frase que es muy conocida que es, ¿qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos? Y nosotros somos sus hijos, entonces la verdad es que si no cuidamos el planeta, ¿qué futuro vamos a tener nosotros? Emiliano, ¿hay algo que puedan hacer ustedes? Nosotros, nuestro objetivo principal, Ricardo, es sensibilizar a la gente para que se arrepienta de lo que ha hecho, para que se dé cuenta del daño que ha hecho y que no se preocupe por los demás, que se preocupe por sí mismo para dejar de usar plástico, para que cuando vaya al súper, agarre bolsas de tela y ahí mete la comida, que ya no usen plástico. ¿Tú en qué edad, qué le has hecho daño al planeta? Pues, antes nosotros no estábamos conscientes de la situación que tenemos con el planeta y todos tirábamos plástico como si no importaba y pues yo creo que así hemos todos contaminado el mundo y afectado el mundo, pero ahora ya que estamos conscientes, estamos haciendo algo para recuperar el mundo que ya destrozamos. ¿Tú te metes a ver videos en YouTube, en la red, de cómo se está contaminando y qué se puede hacer? ¿O cómo te enteras tú, cómo tomas conciencia de lo que hay que hacer con el planeta? Yo, en los videos de YouTube, luego ves a ballenas que las cortan por la mitad y ves que tienen plástico adentro, muchísimo plástico, pero no se dan cuenta que es plástico, piensan que es comida y luego Emiliano me invitó a esto para salvar al mundo con cosas degradables y se me hizo muy buena idea. A ver, Emiliano, tú eres el líder de este grupo, o sea, no solamente armaste esta propuesta, sino que provocaste esta entrevista. Yo quiero que me digas, ¿a qué hora se te ocurrió que teniendo 12 años ya podías organizar cosas para luchar contra el plástico y la contaminación? Pues yo te voy a platicar un poquito, Ricardo, cómo empezó todo. En la escuela, como todos mis compañeros te han contado, nos platican y nos hacen conscientes de todo lo que hacemos, del plástico que gastamos, de todo, todo lo que gastamos de plástico y eso a mí me motiva para seguir adelante. Ver a los tosos polares casi muriéndose, ver a las focas cayéndose de monta... porque las focas, ahorita que el calentamiento global está tan fuerte, ya no tienen los conocidos icebergs para subirse. Necesitan irse a playas, a playas que ellas no están acostumbradas y cuando tratan de escalar se caen y se mueren. Entonces, esa es mi inspiración para seguir adelante. En la escuela te están enseñando cómo combatir la contaminación, lo que está pasando con el planeta. En la escuela nos han enseñado a todos desde hace tiempo cómo poder cuidar a nuestro planeta mejor, pero algo que la escuela no hace es que en la cafetería siguen vendiendo cosas que contaminan. O sea, son mensajes encontrados. Ajá, y o sea, pues no sirve nada que nos estén diciendo si aún así ellos no hacen nada. A ver, tengo aquí. ¿Esto es un vaso igual que cualquier otro? Este es un vaso que cualquier otro. Un popote igual que cualquier otro. La diferencia de este vaso es que este vaso es biodegradable. A comparación de los... Este vaso lo acabo de usar, lo tiro y se biodegrada en 100 días. O sea, en 100 días se vuelve parte otra vez de la tierra. En 100 días se vuelve tierra. ¿Y el popote? El popote... Yo me acabo mi bebida, ¿no? Después tiro el vaso y el popote a la basura. Lo mandan a los reciclados que siga habiendo plástico, que nuestro objetivo es que ya no haya plástico en los basureros. Ajá. Ahí se biodegrada también 100 días. Sabes que es biodegradable por el... Mira, si tú ves un cuchillo de plástico, no... Por ejemplo, en este cuchillo, los cuchillos de plástico son un poquito más delgaditos y se rompen mucho más fácil cuando cortas, por ejemplo. Pero... Y este es mucho más duro porque este es de fécula de maíz. Ah, este está hecho con maíz. Sí. ¿Y estos? Este es de papel, un vaso de papel, y este es un popote hecho de semilla de agave. A ver, Costanza, ¿qué es más importante, convencer a la gente que cambie de productos o convencer a las cafeterías de las escuelas, por ejemplo, de cambiar de productos? ¿Dónde están ustedes enfocados? La verdad, nosotros somos enfocados en los restaurantes, en las cafeterías, porque eso no solo afecta a una persona, estás afectando muchas cosas. Y cuando tú vas a un restaurante, te comes como de... Tú comes donde te lo sirvan, no donde tú quieras. Entonces, eso serviría mucho y dejaría... Y les provocaría una cosa de... Ay, qué padre, están... Les da fe. Y entonces, con la fe pueden hacer muchas cosas. Pero a ver, ¿qué es más fácil, convencer al dueño de un restaurante o a una persona que se ponga a exigir que le den productos biodegradables? Mateo. Creo que es más fácil que se ponga a chambear y que logre que en todas las cafeterías de las escuelas tengan productos biodegradables. ¿Cómo hacerle para que esto no se quede en esta plática? ¿Cómo hacer para que mucha gente se contagie de la conciencia de la que ustedes hablan? Entonces, quisiera explicar a la gente que ahorita vea el programa, traten de ya no usar plástico. Traten de... Cuando vayan al súper, lleven su bolsa de tela. Cuando, por ejemplo, en el City Market te venden unos... unos toppers con los que te dan la comida. Cada vez que vayas al City Market, usas ese topper. Cuando vuelvas a llegar a tu casa con la comida, le comes tu comida, lo lavas y vuelves a usar ese topper cuando vuelvas a ir al súper, a cualquier súper, a una panadería. O sea, incluso cuando vayas a jugueterías, llévate tu propia bolsa. ¿Para por qué le harían caso a un muchacho de 12 años? A ver, ¿por qué el dueño de una cafetería diría, pues voy a hablar con Sebastián, le voy a creer, o voy a hablar con David o con Emiliano? Porque si ven que el niño de 12 años está interesado por el planeta y quiere hacer un cambio por el planeta, deberían de tomar su decisión y cambiar y ayudar al planeta a hacer un lugar mejor. ¿Puedes convencer a otros como tú? Sí, sí se puede. ¿Cómo te estás comunicando con tus compañeras, con tus compañeras de esto? Pues, nomás, o sea, ellos también están conscientes de que necesitamos cambiar el planeta. Y alguna gente está feliz de que nosotros estamos haciendo este proyecto. Y yo creo que estaría un poco mejor que ellos también participaran comprando cosas o cambiando de productos para mejorar el mundo poquito a poquito. Bueno, ya voy a cerrar. Les toca un último mensaje a cada quien, a nuestra audiencia de Calle. A ver, Mateo, comenzamos contigo. ¿Qué quieres decirle a las personas que nos están viendo? Que cuiden el planeta. Que nosotros llegamos a él, lo ordinamos, ahora lo tenemos que recuperar. ¿Tú qué quieres decirle? Yo quiero decir que la gente se dé cuenta de lo que le estamos haciendo a nuestro planeta y que van a haber consecuencias para nuestras futuras generaciones si seguimos contaminando. Yo quiero decir que debemos de trabajar, si tanto dicen que quieren cuidar el planeta, párense, vayan a comprar una bolsa, un termo, una bolsa de papel para ir o de cartón o para ir a comprar sus cosas, para tomar su agua. No digan que van a cambiar el mundo si ustedes no lo hacen primero. Yo quiero que todos los que nos están viendo sepan que este mundo es nuestro y nosotros lo estamos arruinando. Y nosotros lo tenemos que mejorar. Y para mejorarlo se necesita acción. Y ustedes necesitan hacer algo. Desde lo más chiquito hasta algo enorme. Pero algo hagan para arreglar este planeta. A mí me gustaría que la gente que estuviera viendo esto reflexione sobre todo lo que ha hecho. Y que piense cómo podría ayudar cambiando el mundo. Y que, pues, aunque haya cometido un pequeño error, puede cometer un pequeño, gran... Este... Loro. 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 Y así poder ayudar al planeta con que todos hagan un pequeño, gran logro. Podremos lograr hacer un gran logro todos juntos y recuperar nuestro planeta. Emiliano. Mira, Ricardo, mucha gente dice... A mí me ha tocado que yo les voy a ofrecer mis productos. Y dice, sí, 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 te compro. Sí, 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 voy a ayudar al planeta. Sí, sí, sí. Pero no lo hacen. Solo lo hacen para que ya te vayas. Si no, no les interesa. En verdad, sí les tiene que interesar. Porque si no les interesa, nuestras próximas generaciones, nuestros hijos, van a tener que usar máscaras de oxígeno para ir a la escuela. No saben cuánto les agradezco que nos hayan acompañado a Calle 11. La verdad es que lo que están haciendo inspira. Y solo ruego porque se mantengan muy tercos, muy necios en esto que acaban de arrancar. Que convenzan a muchos restaurantes y a mucha gente a dejar atrás el plástico y recurrir a productos biodegradables. Nos regresamos al estudio. Esto fue El Bloque de Calle 11. ¿Qué les parece lo que opinan estas personas? ¿Qué podemos hacer para contribuir a la reducción del deterioro ambiental? Como pudimos observar, el deterioro ambiental es un desafío nacional y mundial. Y todos debemos de colaborar para revertir este escenario. Comenten con los miembros de su familia acerca de lo que aprendieron con la información de estos videos. En colaboración con su familia, complementen sus respuestas consultando el tema en su libro de texto. De acuerdo con sus posibilidades, busquen un mapa de deterioro ambiental a nivel mundial. E identifiquen las regiones más afectadas. ¿Qué regiones presentan mayor deterioro? ¿En dónde se localizan? ¿A qué se debe el desigual deterioro ambiental en el mundo? Los resultados de estas actividades deben anexarlos a su carpeta de experiencias. Si quieren saber más, lean el libro Desafío Ecológico de la colección Libros del Rincón. Hemos llegado al final de esta sesión, pero sigan pendientes de la programación de Aprende en Casa. Y recuerden que si nos mantenemos unidos en un ambiente de colaboración y respeto, podremos superar cualquier adversidad. ¡Nos vemos en la próxima emisión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!